¡Esta es una primicia exclusiva! ¡Vamos por el trenazo Rodríguez! ¡Apí! ¡Eso! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¿Dónde está Tarritos Ramos? ¡A la casa y parejita! ¡Vamos! 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 ¡Ramiro Huerta! ¡En los templados! ¡Eso! ¡La voz femenina! ¡La voz que encanta! ¡Ya te floreas! ¡Desde Villalata! ¡Una cervecita quiero tomar! ¡Así como en mi tierra Camilaca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Yonoya Neb! ¡Una cervecita! ¡Prinicia! 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 ¡Dos mil aportes! ¡Ebolino! ¡Eso! Para las familias flores Para Radio Moro Para Ancash ¿Dónde estás? Sí, sí, sí ¡Eso! ¿Dónde está Juan Murillo Rodríguez? Radio Moro Ancash, Perú ¡Qué bonito! ¡Eso! Una cerveza quiero tomar Y con mis amigas voy a brindar Con los alzeratos voy a tomar Y después te voy a buscar ¡Eso! Una cerveza voy a tomar Y con mis amigas voy a brindar Con los alzeratos voy a tomar Y después te voy a buscar Y después te voy a buscar ¡Oye! ¡Oye! Chinito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Yo quiero dormir a tu lado Y no quiero dormir en la calle No quiero dormir en la calle ¡Sí, señor! ¡Salud! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están los alzeratos? ¡El violento Ponce! ¡Qué bonito! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué bonito! ¡El difundir! ¡El pernaval canilaqueño! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Juancito, pasa! ¡Ya! ¡¡Qué bonito! Para los alzeros de villa lanza iosités Coroya Corrigueñas Cumbayas ¡Eso! ¡Eso! Para producciones de audio y video El Andahuaylino Y Ana Oye, oye Y por una cerveza voy a tomar Y con mis amigas voy a brindar Con los alzeratos voy a tomar Y después te voy a buscar Y una cerveza voy a tomar Y con mis amigas voy a brindar Con los alzeratos voy a tomar Y después te voy a buscar Y después te voy a buscar Chimito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor Y yo quiero dormir a tu lado No quiero dormir en la calle No quiero dormir en la calle ¡Oye, oye! ¡Qué bonito! ¡Con cariño! Para la gente linda de Feridani Y en especial para mi suegra ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí están y se grita ¡Ultamampani! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Qué bonito! Perdida, perdida me llaman a mí, perdida, perdida me dicen a mí Los que no comprenden lo que es un dolor, los que no han sufrido no veo por amor Perdida, perdida me llaman a mí, perdida, perdida me dicen a mí Los que no han sufrido nunca por amor, los que no han llorado nunca por amor Perdida, perdida me llaman a mí, perdida, perdida me dicen a mí Los que no han sufrido nunca por amor, los que no han llorado nunca por amor Y señor, a gozar, a bailar, a gozar, a bailar Dios no llame flores, la voz incondicional, la voz detenida Los ojos del sur de mi larga, haciendo gozar, haciendo bailar ¡Qué bonito! ¡Otra, otra! Y para mis amigos familiaquinos, viviendo en Tampagasta, Chile ¡Esa! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Oye, oye! ¡A gozar, a bailar, a gozar, a bailar! ¡Los ojos del sur de mi larga! ¡Qué bonito! ¡Otra, otra! ¡Así, así, 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 así! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Es el pasito! ¡Vamos, Susana, cuarita! ¡Ey, bonita! ¡Luz Marina Calizaya! ¡Vamos, de las silas! ¡Con bozca! ¡Vamos, Mélida Limache! ¡Yosalín Limache! ¡Milba Choque! ¡Ania Medina! ¡Mariluz Guanta! ¡Mariluz Guanta! ¡Mariluz Blanco! ¡Regina Guanta! ¡Regina Marón! ¡Ahí están los bandes, los ecos del tour! ¡De Vida Larga! ¡Vamos, Cianes Flores! ¡Qué bonita! ¡Vamos, Carlos Ramos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Cianes Flores! ¡Vamos, Cianes Flores! ¿Por qué tienes? ¿Y por qué no me miras de tus ojos? Lindo, paizadito, ¿me tienes? ¿Y por qué no me miras de tus ojos? Tal vez por el que tienes otro amor, yo también tengo mejor que tú Tal vez por el que tienes otro amor, yo también tengo mejor que tú Y yo también tengo mejor que tú ¡Eso! ¡La voz incondicional! ¡La voz atendida! ¡Y ya te flores! ¡Para todo el familia! ¡Vamos! ¡Para la familia dulce! ¡Arriba los carnavales 2014! ¡Eso! Suspiros al aire voy dando Lágrimas se me van caendo Suspiros al aire voy dando Lágrimas se me van caendo Tal vez por el que tienes otro amor, yo también tengo mejor que tú Tal vez por el que tienes otro amor, yo también tengo mejor que tú Y yo también tengo mejor que tú ¡Vamos Marcelino flores! ¡Vamos Marcelino flores! ¡Y familia! ¡Esta! ¡Para los amigos felices! ¡Esta! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el padrino? David Limache Choque Y señora Antonia Bambali ¡Qué bonito! Así, así, así ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos, Ramiro Huanga! ¿Dónde está el travieso del arpa? ¡Qué bonito! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Eso! ¡Eso es pasito! ¡Y aquí, allá! ¡Y aquí, allá! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Lástimas de mi cariño! ¡Destruzaste mi corazón! ¡Lástimas de mi cariño! ¡Destruzaste mi corazón! ¡Qué interesado ¡Qué interesado había sido! ¡Hombre malvado sin corazón! ¡Qué interesado había sido! ¡Hombre malvado sin corazón! ¡Hombre malvado sin corazón! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos, venga, Ponce! ¡Esa! ¡Oye, oye! No te ofrezco la grandeza Ni tampoco la riqueza No te ofrezco la grandeza Ni tampoco la riqueza Solo te ofrezco mi cariño Y como pobre y humilde Solo te ofrezco mi cariño Y como pobre y humilde Y como pobre y humilde ¡Señor! ¡A pasar, a bailar! ¡A pasar, a bailar! ¡Qué bonito! ¡Vamos, José Luis Huanca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Silberto Ponce! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Siga, siga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Tregueso! ¡Torea, torea, torea, torea! ¡Vamos, Joselín Huanda! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Así, así, así, así! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Tregueso de Garpa! ¡Otra, otra! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está Matheus Paco? ¡Torite! ¡Eso! ¡Feliciano Ponce! ¡Evo, amigo! ¡Y uno, Eloy, Quistana! ¡Siga, siga! ¡Oye! ¡Oye, chiquita, linda! ¡Vamos, Gerardo Caio! ¡Saluda, cintura, 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 cintura! ¡Qué bonita! ¡Oye, oye! ¡Para la familia Ramos! ¡Salud, salud! ¡Vamos, gente, flore! ¡Esa huelvita! ¡Con ganas, con ganas, con ganas! ¡Eso! Otra, otra Así, 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 así Y estos son Los Ejos de Sotanilla Rafa ¡Qué bonito! ¡Ijos de Sotanilla! ¡Siempre visitando A todos los departamentos del Perú ¡Qué bonito! ¡Gracias!